La Universidad de Río Cuarto se encuentra permanentemente auto evaluándose de sus actividades también para mejorar su gestión y funcionamiento. De este tema vamos a estar hablando en la entrevista de Universidad Informa. Es por eso que hemos invitado a Viviana Maquiarola, integrante de la Secretaría de Planeamiento y docente a cargo también de este proceso. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Comentanos Viviana de qué se trata este proceso de auto evaluación que se está implementando en la universidad. Bueno, el año pasado fue aprobado el plan institucional de la universidad, en realidad una actualización del plan, que ya teníamos un plan del año 2007. Y bueno, los procesos de planeamiento están íntimamente vinculados a los procesos de evaluación. Cuando uno lo proyecta, pero al mismo tiempo tiene que ir monitoreando, evaluando el funcionamiento de estos proyectos que uno ha previsto. Ya cuando antes de realizar el plan institucional se realizó una primera evaluación que llamaríamos evaluación diagnóstica, si querés, o sea una evaluación de la situación inicial para, a partir de las problemáticas y las fortalezas detectadas, poder definir o formular los objetivos del plan. Esto, recordemos, perdón que te interrumpa, fueron los encuentros con los distintos claustros para ir determinando cómo era el funcionamiento de la universidad. Exacto, durante el año 2016, 2017, hicimos encuentros con estudiantes, foros con estudiantes, encuentros con los graduados, también se hicieron encuestas a graduados, discusiones en los consejos directivos, también se hicieron paneles y encuentros con docentes, entrevistas también con las organizaciones sociales que conforman el Consejo Social. Bueno, de allí se recoge una serie de información que permitió formular el plan y ahora seguimos profundizando la evaluación. O sea, entendemos que tanto el planeamiento como la evaluación son procesos permanentes, continuos. Así como, digamos, en el aula los procesos de enseñanza y de evaluación son procesos permanentes, continuos, que no acaban nunca, bueno, también planeamiento y evaluación son procesos permanentes. Y ahora entonces, en esta instancia, lo que estamos haciendo es profundizar el conocimiento, la comprensión y la valoración, fundamentalmente en torno a los seis ejes del plan estratégico. O sea, ahora tenemos seis grandes objetivos que se planteó en la universidad, seis grandes ejes estratégicos que tienen que ver con la inclusión educativa, la flexibilidad e integración curricular, el compromiso social y la generación de redes territoriales, la investigación con calidad y con sentido social, la integralidad de funciones, la integralidad de la docencia, la investigación y la extensión y el logro de una gestión más eficaz. Entonces, siendo esos los objetivos, lo que estamos generando ahora, lo que queremos es generar un modelo y un sistema de evaluación permanente que nos permita ir con ciertos instrumentos, ir monitoreando el desarrollo de estos ejes estratégicos. Y en este trabajo ahora están solicitando completar unos formularios, un estilo de encuestas a toda la comunidad universitaria, ¿es así? Exacto, sí. La evaluación, esta evaluación diagnóstica fue una evaluación más cualitativa y en profundidad con pequeños grupos, ahora queremos hacer una medida más extensiva en muestras más amplias y para eso hemos construido encuestas para estudiantes, docentes, graduados y no docentes, ¿sí? Y esperamos que tener respuestas de la totalidad, en lo posible, en la totalidad de los actores de la Universidad de Río Cuarto. ¿Y cómo se puede acceder a estas encuestas? Se accede a través del sistema de información de la universidad, o sea, CISINFO. Tanto docentes como estudiantes y no docentes acceden al sistema, los docentes ya sea para ver los exámenes, para cargar notas, para inclusive los estudiantes, bueno, para anotarse los exámenes, para los sueldos para los docentes, no docentes o para el sistema de menú, etc. Entonces, bueno, también a ese mismo sistema se accede, ¿sí? Hay que entrar al sistema y ahí van a encontrar un link que los lleva a responder las encuestas a los docentes, a los no docentes y a los estudiantes. Los graduados ya no están en el sistema, por lo tanto, lo que vamos a hacer es mandar a los correos, de los graduados que tenemos correos, ellos van a encontrar un link por el cual se van a tener que registrar para poder entonces reingresar al sistema, o ingresar porque algunos todavía están, pero poder ingresar al sistema previo a registro, van a tener que llenar algunos datos. Bueno, y esto lo hemos hecho tras el sistema porque, bueno, creemos que es un sistema, bueno, una forma mucho más institucionalizada, mucho más segura, que nos garantice que las respuestas sean realmente de docentes, no docentes, estudiantes nuestros. Y si bien la información es confidencial, no es anónima, por lo tanto, nos permite, tiene la riqueza a través del sistema, de poder cruzar datos, las respuestas, con ciertos datos sociodemográficos, por ejemplo, de rendimiento académico, etc. Hacer cruces interesantes de la información que nos permitan siempre conocer, comprender y explicar también algunos fenómenos de nuestra universidad. De todas formas, ya se están implementando desde las distintas secretarías y en conjunto con todos los claustros, distintos programas que trabajen en pos de mejorar la universidad e ir en el camino que marca el PEI, ¿no? Exacto. Por eso, la información que intentamos recoger para la autoevaluación institucional, una es a través de estos instrumentos, como es la encuesta, datos estadísticos también, que están en el sistema inicial, fundamentalmente, y estamos pidiendo informes a cada una de las secretarías acerca de los distintos programas que están implementándose en las secretarías y en las facultades, informes y valoraciones que pueden ir haciendo cada una de las secretarías y cada una de las facultades. La idea es, además, uno de los principios fundamentales de este proceso de evaluación es que sea realmente participativa. Por eso, aprovechamos esta oportunidad que nos dan ustedes a través de estos medios de pedir la colaboración responsable de todos, porque en la medida que tengamos muestras más amplias, la información va a ser mucho más, con más validez, ¿verdad? Te decía, entonces, que la idea es, además, para ampliar la participación y la discusión, porque entendemos que la evaluación es un proceso también de discusión y análisis, todo este informe, con la información que recojamos a través de las encuestas y estos otros instrumentos, vamos a elaborar informes, borradores de informes, que vamos a llevar a la discusión a los consejos directivos y, posteriormente, el consejo superior. De tal manera que allí están representados los cuatro claustros, cada facultad podrá darse después los mecanismos de discusión que considera necesario y, bueno, poder entonces discutir, validar, además de que se conozca, digamos, qué está opinando la comunidad académica sobre las distintas funciones y objetivos de la universidad, poder rediscutir y ampliar esa información. Viviana, ¿qué participación van a tener los actores sociales, teniendo en cuenta que es una de las funciones principales de la universidad, la extensión universitaria, que la universidad abra sus puertas y llegue a la comunidad? Bueno, ya se ha realizado en el marco del Consejo Social, se han hecho entrevistas en profundidad, creo que los que coordinan el Consejo Social seguramente lo habrán comunicado en alguna otra oportunidad, se hicieron entrevistas, esto en colaboración con la Secretaría de Planeamiento, a más de 50 organizaciones sociales y del Estado. En esas entrevistas también se indagó acerca de cuáles eran las problemáticas, las necesidades que ellos están teniendo en el territorio y de los cuales creen que la universidad puede estar colaborando a través de la investigación, la extensión o la enseñanza. Esa información la vamos a recuperar para la autoevaluación institucional, además de, creemos, bueno, otros encuentros que podamos tener, ya en este caso, ya posiblemente con metodologías más cualitativas de discusiones de grupos de discusión con los distintos actores sociales. Muy bien, Vivi, muchas gracias por haber estado aquí en el estudio y seguiremos en contacto también para futuras informaciones sobre este tema. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Les recordamos entonces a los televidentes que tienen tiempo hasta el 31 de julio para entrar al portal de la universidad y, mediante la vía online, completar estos formularios y participar de la autoevaluación institucional. Esta fue la entrevista de Universidad de Informe. 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 Universidad de Informe.